Bien, los puntos cardinales son, ya lo dijo Matías, norte, pero señale el norte, por favor, acá el norte, en el dibujo, si ustedes tienen un dibujo, usted dice que el norte está arriba en el dibujo, pero si usted está aquí en tiempo real, el norte está al frente, ¿no es cierto? Al frente, frente a sus ojitos desde el norte, frente a sus ojos, pero si usted está en el libro, en un dibujo, en el dibujo tiene que señalarlo hacia arriba, ¿no es cierto? Por eso es que mi amiga dijo, arriba o al frente, o arriba o hacia adelante, ¿no es cierto? Norte, Samia, ¿dónde está el sur? ¿Dónde está el sur? A ver, muy bien, todos señalen el sur, por favor, está mi espalda el sur, señale así las manitos hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás las manitos, el sur, pero ahora ¿dónde estará el este? ¿Con qué mano señaló el este? ¿Con la derecha o con la izquierda? Con la derecha o la izquierda, ¿con cuál señaló el este? Con la derecha. Señaló el este con la derecha, señaló con la derecha, eso, y recuerde que usted señala el este con la derecha, y por donde usted señala el este con la derecha, por ahí nace el sol, comienza a aparecer el sol, el sol comienza a aparecer, sube, 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 al mediodía le da en su cabecita el calorcito del sol, pero ¿dónde queda el oeste? ¿Dónde queda el oeste? ¿Con qué mano señaló el oeste? ¡La izquierda! ¡La izquierda! Por allá se fue a dormir, el sol se fue a descansar, seis de la tarde y el sol dice me voy a descansar, Ismael deja de jugar, por lo tanto, señale, le digo, le digo yo los puntos cardinales y usted trabaja con las manitos, vamos, norte, norte, no le veo, tiene un cero grandote el que no trabaja conmigo, sur, hacia atrás, sur, Ismael segunda vez atiende, deja de jugar, con la derecha el este y con la izquierda el oeste, queda con las manitos así abiertas, ¿no es cierto? Así estiraditas, bien estiraditas, así horizontales, el que tiene las manos hacia arriba, ahí está mal, tiene que abrir los bracitos, porque recuerde que de forma horizontal, recuerde que con la derecha señalo el este y con la izquierda señalo el oeste, muy bien, listo. Muy bien, vamos a la segunda pregunta, a ver por favor me va a ayudar, Mireli, 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 ¿en qué país vives tú Mireli? Ecuador, en Ecuador, en Ecuador, por lo tanto, tú eres china, peruana o ecuatoriana. Ecuadoriana. Ah, muy bien, yo pensé que me iba a decir china, bueno, ecuatoriana. Mireli, como tú eres ecuatoriana, en el territorio ecuatoriano, en tu país, tu país, el territorio ecuatoriano está organizado en parroquias, cantones y provincias, ¿eso es verdadero o falso? No, pues escuché, he cortado, repito, por favor. Mireli, ¿el territorio ecuatoriano está organizado en parroquias, cantones y provincias, ¿verdadero o falso? Ah, por supuesto que sí, verdadero, muy bien, porque está organizado en parroquias, luego las parroquias se unen y forman un cantón, y los cantones se unen y forman las provincias, muy bien, vamos ahora con Amelia, 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 no se la escucha, se quedó congelada, congelada, Amelia, ahí, ahí ya puedo, ya me puede ver bien, Amelia, vaya rapidito, Amelia, Amelia, la parroquia, si ya sabemos que la parroquia, que la parroquia, mírame las manos, que la parroquia, que las parroquias, la unión de parroquias forman los cantones, y los cantones las provincias, la parroquia es la división territorial y política más grande del territorio ecuatoriano, ¿verdadero o falso? Amelia, 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 la parroquia donde nosotros vivimos es la división territorial, porque recuerda que el territorio ecuatoriano está dividido en parroquias, cantones y provincias, ¿la parroquia es la división más pequeña o más grande? ¿Esto es verdadero o falso si la parroquia es la división territorial y política más grande del Ecuador? Verdadero. Verdadero. A ver, escuche por favor, ¿se acuerda usted que al principio en la primera unidad usted repasaba en unos círculos con la propia Ale, ¿se acuerda? Y decíamos que la unión de las manzanas, porque recuerde que las casas forman las manzanas, ¿no es cierto? Las manzanas son las cuatro cuadritas que están a nuestro alrededor, donde vivimos, y que estas manzanas se unen para formar parroquias, y que estas parroquias se unen para formar cantones, y que estos cantones se unen para formar provincias. Entonces, ¿la parroquia es la división más pequeña o más grande? En este caso la pregunta dice más grande. ¿Eso es verdadero o falso? Ayudémosle por favor un poquito a Amelia. Falso, profe. Danita, ¿por qué es falso? Porque la política es pequeña. La parroquia. La parroquia es pequeña. Claro, muy bien, muy bien, Danita, la parroquia es la división más pequeña, ¿sí? La parroquia es la reunión de las manzanas, de los barrios. La reunión de barrios, ¿usted en qué, por ejemplo, en este sector cerca de la escuelita en que viven la mayoría de ustedes, tenemos algunos barrios, ¿no es cierto? ¿En qué barrio vives tú, Ismael? Solanda. Ah, en el barrio de Solanda. ¿Y quién vive en el barrio de Turubamba, por ejemplo? En el barrio de Turubamba. ¿Quién vive por Turubamba? Yo, Eitan. Eitan. ¿Y alguien vive por el barrio del Comercio, donde queda nuestra escuelita? Yo, Maylen Guzmán. Ah, muy bien. Yo creo que yo le he hecho el marco. No sé, no sé, ¿sabe quién es más cerca de la escuela? ¿Quién vive más cerca? Yo vivo en Quito. Todos vivimos en Quito. Daniel Bocayo. ¿Quién no vive en Quito? ¿Quién vive en Quito? ¿Quién vive en Bocayo? No, yo vivo, yo vivo en Quito. O sea, me abrí. A ver, escuche, mire. Yo en Quito también. Claro, todos vivimos en Quito. Escuche, por favor. Yo no vivo en Quito. ¿Dónde vives, Matías? Yo vivo en Solanda, creo. Matías, ¿dónde vives? Yo vivo en Selva Leve. ¿Y dónde queda Selva Leve? También en Selva Leve. Yo vivo en Ecuador. ¿Dónde quedas? Claro, yo vivo en Ecuador. Por supuesto que sí, todos somos ecuatorianos, por supuesto, pero este Ecuador no es que es una, es una, es una sola, como una casa grande, que no tiene, así como nuestra casa tiene divisiones, ¿no es cierto? Dentro de nuestra casa tenemos dividido en sala, comedor, dormitorios, el baño, ¿no es cierto? Asimismo, el país está dividido en cuartos más pequeños, para una mejor organización y por eso el territorio ecuatoriano está dividido en parroquias, en cantones y provincias. Pero, ¿cómo se forman las parroquias? Con la reunión de los barrios. El barrio Solanda, el barrio El Comercio, el barrio Turubamba, se unen para formar una sola parroquia, una sola parroquia. Pero yo vivo cerca de Solanda. Miren, por lo tanto, estos barrios que ustedes me han nombrado, Solanda, el barrio El Comercio, el barrio Turubamba, se unen y forman una parroquia. Si están dentro de las ciudades, ¿las parroquias son urbanas o son rurales? Niños, urbanas, y si están fuera de la ciudad, rurales, todos vivimos, deja de jugar Eitan, todos vivimos en este momento, todos estamos en las parroquias urbanas, tal vez alguien vive en una parroquia rural. Por ejemplo, Matías decía que vive en Selva Alegre, me parece que Selva Alegre es en San Golquí, Matías. Sí, profesor, San Golquí. Ok, entonces él está viviendo en otro barrio, en otra parroquia, y en otro cantón, porque me parece que Selva Alegre pertenece al cantón Rumiñagüe, ¿no es cierto? Me parece que sí, porque le cuento. Sí, profesor. Exacto, porque le cuento que nuestro, nuestro cantón Quito, ¿sí? tiene un poco más de 30, de 31 o 32 parroquias urbanas y 33 rurales o al revés, pero más o menos esa cantidad de parroquias hay, tanto urbanas como rurales, y que estas parroquias, tanto urbanas como rurales, se unen para formar el cantón Quito. Pero, este cantón Quito se une con otros cantones para formar la provincia de Pichincha. Nuestra provincia de Pichincha tiene ocho cantones, le cuento, ocho cantones, ¿sí? Y uno de ellos es del cantón Rumiñagüe, donde vive Matías. Y nuestro cantón Quito, nuestro distrito metropolitano de Quito, donde vivimos nosotros. Listo, chicos. Entonces, la parroquia es la división más pequeña que tiene el Ecuador, por lo tanto, es falso que sea la división más grande. Vamos a la siguiente. Ecuador está conformado por 24 provincias, Emily Ceballos. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Ecuador está conformado por 24 provincias. ¿Verdadero o falso? Esto lo vimos en la primera unidad. ¿Verdadero? ¿Verdadero? Por supuesto que sí. Ecuador está conformado por 23 provincias, continentales que están acá en el continente y una provincia que está fuera del continente. ¿Quién recuerda cuál es esa provincia que está fuera del continente y que está conformado por muchas islas? ¿Cómo se llama? El archipiélago de Galápagos. Ah, muy bien. El archipiélago de Galápagos. Eitan, deja de comer, por favor. Y atiende. Trabaja con nosotros, Eitan. Deja de comer. Muy bien. Vamos ahora con Doménica. Doménica. ¿Las parroquias pueden ser urbanas y rurales? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero, profe? ¿Verdadero, no es cierto? Porque tenemos parroquias urbanas y parroquias rurales. ¿Puedo borrar? Sí, profe. Sí, profe. Listo, vamos con la siguiente. ¿Para qué parroquia es la? Vamos con la siguiente. Completa el siguiente organizador acerca de las parroquias. Vamos a completar aquí. La parroquia es la... A ver, ayúdeme, por favor, Mailen. Mailen. La parroquia es la división más pequeña o la división más grande del territorio ecuatoriano. Mami, pero... Pequeña. Ah, muy bien. Pero parece que no fue Mailen la que me respondió. Parece que no fue Mailen. Parece que escuché otra voz. Por favor, respetemos el turno de los compañeros. Más... Peque... Danita, por favor, tienes que respetar el turno de los compañeros. Danita, yo le pregunté a la amiguita. Yo sé que tú sabes, pero tus amiguitos también tienen... Tienen que ayudarnos a contestar. Pero si tú te adelantas a contestar, no le permites a tu compañero o a tu compañera responder. Danita, ¿sí me escuchó? Profe. Danita, ¿sí me escuchó, mija? Profe. Espere un ratito, Mailen. Dana. Sí, profe. ¿sí me escuchó, Dana? Sí, profe. Listo. Vamos a hacer el compromiso de respetar el turno de los compañeritos, Danita. ¿Dana? ¿Hacemos o no el compromiso? No. Parece que dijo que sí. Bueno. Es importante respetar el turno de los compañeros para que todos puedan participar. Yo sé que usted sí sabe, pero vamos a darles la oportunidad a cada uno de los compañeros de poder responder. Bien, Mailen, ayúdame, por favor. Las parroquias es la división más pequeña, ¿no es cierto?, que tiene el territorio ecuatoriano, porque somos ecuatorianos y vivimos aquí, aunque tenemos también, tenemos ciudadanos de otros países, pero que son ecuatorianos porque viven aquí también, ¿ya? Listo. Y se dividen, Mailen. ¿En qué parroquias se dividen? Ayúdame, por favor, a responder esta, a terminar de responder esta pregunta. Tenemos dos parroquias. Voy al baño. Vaya al baño. Mailen. Ayúdame. Rural y urbana. Eso. En rurales. Y. Urbanas. Completemos, por favor. Completemos para continuar. Completemos. ¿Puedo borrar? ¿Puedo borrar, niños, niñas? Hola. Sí, profe. No, profe, no, 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 profe, no. No, profe, no, profe. Pero, ¿por qué no? A ver, a ver. Tiene que escribir igualito para que así no se atrase. No te escucho, Amelia. Sí, profe, ¿qué puede ella borrar? No. ¿Puedo? Sí, profe, no, profe. Sí, profe, sí, profe, sí, profe. Creo que vamos a hacer un concurso. ¿Quién escribe más bonito y más rápido? Ese va a ser el concurso. ¿Y quién escribe? Sí, profe. Eso, ya puedo borrarlo, ¿cierto? Sí, ya, profe, ya borre. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Conteste verdadero o falso? No se le puede ir al baño. Vaya al baño, vaya. Dieguito. Dieguito, el ranti ranti significa dando y dando verdadero o falso. Verdadero. Ok, por supuesto que significa dando y dando. ¿Y qué quiere decir esto de dando y dando, Dieguito? Dieguito, dije Dieguito. Ahora, ¿cuál es el que responde? Ya no es Danita porque ya hizo el compromiso. Vamos a ver cuántos niños más se comprometen a respetar el turno del compañerito. ¿Qué significaba dando y dando? Dando y dando significa compartir. Muy bien, ¿no es cierto? Compartir, ayudar. Compartir. Mutuamente algo, ¿no es cierto? Si yo necesito algo y no lo tengo, pero lo tiene mi vecino y yo tengo algo que mi vecino no tiene, pero lo tengo yo, puedo compartir. Muy bien. Gracias, Dieguito. Gracias, Dieguito. Martín. Martín. Presente, profe. Martín. La minga es la reunión de vecinos y amigos para realizar un trabajo en común. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Ok, muy bien. Pero ayúdenme poniendo la palabra vecinos, ayúdenme poniendo una S porque si usted se da cuenta dice vecino y después dice amigos, quiere decir que no concuerda en número, ¿no es cierto? Porque vecino está en singular y amigos en plural. ¿Se dio cuenta de este error o no se dio cuenta? Sí, profe, ya le iba a decir. Sí, profe, yo también le iba a decir. Es súper pilas, eso, súper, súper pilas. Vamos con la siguiente pregunta para Jonás. Ok, Jonás. Jonás. No está Jonás. Así está Jonás. Jonás, en las parroquias hay personas que se esfuerzan por el bienestar de su gente, ¿verdadero o falso? Verdadero. Muy bien, por supuesto, ¿no es cierto? Todos nos apoyamos entre vecinos, somos solidarios, ¿sí? Por lo tanto, es verdadero. Y vamos con la... Vamos con la última pregunta para Gael. Gael, en nuestro país existen ecuatorianos que trabajan día a día y nos dan ejemplo verdadero o falso. ¿Verdadero? Por supuesto. Por ejemplo, en deportes, ¿quién nos ha dado ejemplo de superación en el deporte? ¿Qué personaje recuerdas que nos ha dado ese ejemplo de superación y de que sí podemos y nos esforzamos? Alguien que ganó una medalla de oro, me parece, ¿no es cierto? Recientemente... Que ciclea, ciclea, ciclea muchísimo. ¿Cómo se llama? Richard Carapaz. Richard Carapaz. Richard Carapaz es un ejemplo de superación. Es un ejemplo de que podemos cuando queremos. ¿Listo, chicos? Bueno, hemos terminado nuestra clase de sociales, pero de tarea... Jorge, le quiero decir algo. Hola. Un ratito, por favor, un ratito. Primero vamos a escribir la tareita. Usted va a responder en la casita la actividad 5 y la actividad 6. Encierre, por favor, y ponga la fecha. De tarea, responda, por favor, las 5 y las 6. Ponga la fecha de hoy, 21 de enero del 2021. Solo encierre las 5 y las 6, por favor. La número 5 y la número 6. ¿Ya encerró? Listo. Bueno, chicos, nos vamos a este momento. Yo le quiero decir algo. A ver, dígame rapidito, por favor, ¿qué necesitaba? Profe, yo no tengo vecinos. No le escuché. ¿Tenemos el examen de lengua? Claro, este momento, enlácese, por favor, a la plataforma. Ya, profe. Listo, y me espera. Yo le aviso cuándo tiene que actualizar, ¿sí? Profe, yo no tengo vecinos. ¿Por qué no todos tenemos vecinos? ¿Por qué no tiene vecinos? No, es que yo... Profe, es que, profe, yo... Profe, yo no puedo hacer la prueba porque mi mami no está aquí. Sí, ayer me saqué cinco en la de computación. Ni en la de inglés, entonces, por eso mi mami me dijo que me espere cuando ella llegue a la casa y hacernos las pruebas. ¿A quién le pasó eso? Ana Lagos. Profe, me voy a cambiar de escuela. ¿Quién se va a cambiar de escuela? Ana Lagos. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ana Lagos. Es que... Profe. Bueno, me cuentas después, ¿ya? Puede. Profe, ¿a qué hora es el comienzo del examen? Porque a mí no me sale ni educación. Sí, ya le dije que me espere dos segunditos. Espérenme un ratito, por favor. Estoy en eso. Uno, dos. Ya. Solo espérenme un minutito. A ver, espérenme cinco. No cinco, tres, tres. ¿Ya? Una, dos, tres. No, pues así tampoco. Muy rapidito contó. Es que son segundos, pues. Los minutos no son así. Son dos, dos, tres. Dije minutos, no segundos. Tengo mi paciencia. Así. Uno, dos, tres. Profe, ¿me cuento algo? Uno, dos, tres. ¿No sabría la evaluación de qué era? Ya creo que puse mal. Puse social. De lengua y literatura. De lengua y literatura. De lengua y literatura. A ver, no me aparece ni a mí porque he puesto otra cosa. Puse social. Sí. Entonces hagamos en sociales. Ya ve. Es que usted me, usted me, usted me distrae. Espérenme, espérenme que ya se me robó. Ya. Y ahora sí, a ver, a ver. Ahora sí ya va a aparecer. ¿Qué pasó? No aparece. Tengo que actualizar. Espérenme, yo también tengo que actualizar la página. Si no, no me aparece ni a mí. Yo también voy a actualizar. A mí tampoco. Hay que actualizar en el, en la iguanita que hay allá arriba. Ya, profe, ya salió. ¿Ya está? Rosa, a mí no se me aparece el examen de lengua y literatura. Por favor, espérenme un ratito. En eso estoy. A mí solo me aparece un examen de matemática. Ya, espérenme un ratito, por favor. Mi internet está bien lento. ¿Es mi internet o el de usted? El suyo ha de ser mío, ¿no? Ya, listo. A ver, ingrese desde Carrera. Chacipanta, Crespo, Guachamín, Guamán, Lagos, Yumikinga, López, Luzuriaga, Macías, ingresen, por favor. Ya voy por Dominic. Dominic, me das dos minutos. Empiezas tú. Profe, a mí, Emilia, no me sale. Actualiza, Emilia, actualiza que ya está enviado. Yo actualizo. Actualice, por favor, porque ya envié. Emilia, espérame un segundo que en eso estoy de... Ya actualicé como miles de veces. Bien, Adelita. Sí, yo actualicé. Adelita, ya te tiene que aparecer tu evaluación, Adelita. Es que no me sale. Profe, la evaluación de qué es? Tengo en tu duda. Claro. Profe, yo a Emilia Sánchez, yo ya le actualicé la página, pero no me sale el examen. Mi amor, en eso estoy, ¿ya? Eso estoy recusando, ¿qué pasó? Y luego le agitamos a la música. Está muy bien lo que hizo David. Ya, profe. Ya, 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 ahorita me voy a abrir. Ya apareció Adelita, ya ves. Ya, ahorita. Profe, no se me actualiza. Profe, no. Profe, amigo, en eso no se me actualiza el examen. Empiezas nueve y cincuenta y siete. En dos minutos. Profe, yo Adelita, se me apareció iniciar el examen. Le quise aplastar y se salió. O sea, no. No, no, rompí la tela. Ahora empiezo. A mí no me sale. Profe, a mí no me sale el examen. Profe. Dame dos minutos. Dame dos minutos. Cien veces. Oiga, usted. Es que me distrae, me distrae. Espérense, déjeme concentrarme. Mi internet está bien malísima. Listo, Maylen. Maylen, este, Romina, ahora sí. Revisa, por favor. Actualiza, ingresa y revisa. Actualicen y revisen. ¿Ya pudieron ingresar a la evaluación? Sí, gracias. Prueba, se usa, creo que no. Ahí ya lo encuentro. Maylen, actualiza, por favor. Actualiza. Actualiza. Profe, hubo crédito. Huguito, actualiza, que ya está enviado. Ya está enviado. Actualicen todos. Emily, Valentina, ¿ya ingresaste? Yo no actualicé tres veces y no, profe. Profe, estoy ingresando. Ya, ya, me avisan, me avisan. A ver, ya voy a revisar qué pasó. ¿Qué pasó? Ya encontramos el de la evaluación. Pero no, pero no, pero no. No, pero no me, no dice. Solo me sale de mate. El examen de mate. A ver, ya está enviado, ¿sabe por qué? Porque ya, Gabriel está. A ver, haga silencio, por favor. Haga silencio un ratito, por favor. Gabriel ya está realizando la prueba Adriana también Benjamín Están realizando, vamos Ingresen, ingresen Ingresen que se han enviado a las pruebas No, no se me aparece Se me cerró No, no estoy aquí Y no se me aparece Actualice Cierre Yo ya lo actualicé Yo ya lo actualicé miles de veces Pero no Entonces tienes que entrar desde otro dispositivo Profesora A mí me necesita el examen Pero dice que La hora de comienzo es a las 9 y 57 Y la hora de comienzo A las 10 y 15 Ya me sale Déjeme revisar qué pasó A mí me sale Tiene razón Tiene razón Perdón, perdón La hora de comienzo es a las 10 y 55 Ya le reviso A ver Profesora Mi Adelita también me sale eso Ya Adelita Espérame un rato Deme un ratito Oiga ¿Sabe por qué? ¿Por qué no puedo revisar bien? Porque usted me está hablando mucho Por favor un ratito Ya listo para Ya reviso el otro grupo Porque en Hiducay están divididos en grupos Entonces tengo que ir de grupo en grupo Ya Revisen por favor una vez más No profe Me sale en 9 y 55 Ah ya Adelita Es tu grupo Recién voy a revisar El grupo de Dominic Ya está No profe El mío no me aparece Actualiza Dominic Ya está Ya está Dominic Por favor actualiza Yo Bianca no puedo abrir el El examen Ya espérenme un ratito Ya lo he visto bastantes veces Y no puedo abrir Estoy revisando por favor Y me dice que comienza A las 11 Un minuto entonces En un minuto Profe Se me ha visto No tenemos Junto Ya Ahora sí Todos actualicen Todos actualicen Por favor Todos actualicen Ahora sí A mí me sale Que comienza A las 10 y 50 No ya está Actualice Ya está Ya está arreglado Para que empiece A las 11 Está actualizado Vamos Vamos Que las 12 Acaba 11 Tiene 40 minutos Vamos Ya me salió Ya ve Ya está realizando Vamos Vamos Realiza la evaluación Ya puede Ya Ya están realizando La evaluación Vamos Vamos Chicos Profe No entiendo Esta pregunta ¿Cuál pregunta? Lea Lea La primera ¿Qué dice? ¿Quiénes crees Que inventaron Las ambivinanzas? Ah ya Vamos Usted ¿Quién cree que inventó? Eso ya es una pregunta Que usted tiene que responder Vamos Lo que usted piensa Su criterio Pero no me diga a mí Escriba No me diga a mí Escriba A ver Hay preguntas Pues que Tienen que usted Responder Lo que usted piensa Lo que usted investigó Porque esta Esta pregunta Es una pregunta De su libro Que usted fue a investigar ¿Quién investigó? Tiene la respuesta Usted investigó Yo ya acabé ¿Quién ya terminó? Paul Trujillo Ok Paul Pero antes de poner Finalizar Por favor Revise Que no se haya equivocado Porque si usted pone Finalizar Y después Se acuerda Que algo se equivocó No va a poder corregir Puede corregir Antes de finalizar Eso Muy bien Recuerde Antes de finalizar Revise Vamos Empiece la evaluación Por favor Profe No me sale Iniciar Examen Ya está enviado Mailen Actualiza nuevamente La página Porque tus compañeros Ya están realizando Quiere decir Que ya está enviado Y está enviado Para todos Pero hay dos Y me Apaga una Profe Si a la primera Le sale La N Es porque En mi campo No sé cómo Poner La N Así que Va a salir La N Ya Bueno Y dice Niños Ok No sé